¡Muy buenas noches! Estamos acá en el prueba de la papeleta Ya estamos en el quinto episodio que hemos tenido desde nuestra temporada Desde que empezamos esta tercera temporada Días jueves, días domingos Ahora estamos viendo nosotros la posibilidad de contarnos con usted Don José Luis Guarderas Espero haberlo dicho bien Lo dijiste muy bien Hola José Luis Guarderas Marín Hola, muy buenas noches Muchas gracias, seguro que llevo por tanto que llevo las madres Tiene 57 años Entiendo que usted estuvo ligado al derecho Se preparó también en la delegación municipal de Barronorte Ha tenido una historia municipal importante Y nosotros como Canal Comunitario 3D Conce Como usted es de nuestra casa Es de Barronorte Tenemos un compromiso con haberlo invitado Y también teníamos la cara de poder conocer a alguien ligado A la persona actual También poder ver en el ámbito municipal ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los desafíos pendientes? Y a través de eso poder también tener una conversación temática Con respecto a fiscalización, respecto a fiscalización ciudadana Podemos hablar de la ley de fiscalización ciudadana Los 20 mil puñetos Tan poca intervención Que a veces sienten las personas participando Así es, Benjamín Tan cerca que vienen de elecciones además Así que hay que estar bien informados Y felicitar esta iniciativa del canal TV3 Así que muchas gracias por la invitación Me siento muy cálido Y además a quienes están viendo el programa Nos abren la intimidad de sus hogares Un domingo en la noche Que era el horario donde veíamos el happening con Jalen Un tercio de la audiencia se acordará de eso Es programa de familia De domingo en la noche Así que muchas gracias por la invitación Dispuesto a la conversación Claro, me falta una chaqueta con más brillo Como me pito Pero obviamente La idea de esta conversación Es poder conocer a una persona Una persona que te dio servicio En terreno En territorio Servicio público Porque nos está faltando un poco Que no solamente lleguen personas Que crean que la política Es como Como una especie de farándula Que a veces yo siento Siento que faltan servidores sobios Faltan servidores que estén Con la mente en terreno Con la mente en los presupuestos Tampoco ofreciendo promesas O siendo demagogos Como diríamos Así que Vámonos directamente A lo que son Las inquietudes de Concepción Chivallante Y Florida ¿Cuáles son sus propuestas? Veámoslo por comuna Veámoslo por distrito ¿Cómo se llama? 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 Pero queremos reiterarlo A fin de apoyar los procesos Y en cada oportunidad y espacio Lo primero es hacer esta mini pedagogía electoral Los dos votos restantes Son votos de interés regional Y se refieren a la elección De gobernador o gobernadora regional Por un lado Y en la cuarta papelera Es la de consejeras O consejeros regionales Allí vamos Incumbiendo con más de 60 candidaturas De las cuales solo se eligen 6 Y de acuerdo al sistema electoral Según la cifra repartidora De cada uno de los 14 O 15 Se pacto O subpacto Que lleva esta papeleta Es una menuda complicación Por lo tanto Invitamos a la ciudadanía A informarse Respecto de Cada una de las alternativas Que hay en cada voto Porque enfrentarnos A cuatro sábadas En la urna de votación Para pensar A cuál conozco Cuál nos hace conexión Con cuyas propuestas Establecimos algún nivel De compromiso E identificación Vamos a llegar un poquito tarde Entonces Lleguemos con el voto claro Busquemos Por el no En nuestro caso Nos acompañará Junto con la letra Q El voto 139 El voto que llevamos Al lado José Luis Gardera Candidato A consejero regional ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Y por qué Tenemos la osadía De pedir Al entrar el domingo En la noche En su casa De pedirles este apoyo? Nuestra propuesta Tiene que ver con Aprender De lo que hemos vivido Estos cuatro años Donde el consejo regional Tuvo cosas Tuvo aportes De contribuciones De luz Y de sombra Creo que en primer lugar Benjamín Es indispensable Que quien llegue Al consejo regional Asume un compromiso Muy profesional De fiscalización En serio Los gobiernos regionales Fueron establecidos Para enfrentar El cáncer Que afecta a Chile Que es la Entre otros El de la Concentración Y este instrumento De descentralización Lamentablemente Ha ido Por ese mal ejercicio Ha ido En perjuicio De la buena honra Y prestigio De la Decentralización Hoy día Hoy día La ley De presupuestos Se hace cargo En la propuesta Que hemos conocido Recientemente De castigar De alguna manera Las oportunidades Que los gobiernos Regionales Pudieron haber tenido De administrar Mejor Más recursos Para la región Y hoy día Como los gobiernos Regionales Fueron cuestionados Y hoy día Ante la opinión Pública Hay una afectación Del prestigio De la institución Y por lo tanto Del proceso Descentralizador De Chile Es que hoy día No nos reaccionamos Con la debida energía Frente a un presupuesto Que pudo haber hecho más Por enchecar Potestades Y atribuciones O recursos Derechamente A las regiones Y a las instancias Desconcentradas Entonces Lo primero Es fiscalizar en serio Para reestigiar El proceso Descentralizador La segunda Línea de trabajo Que queremos promover Es la de colaborar Es lo que hemos hecho Por muchos años Más de 40 años En el servicio público Y entiendo En el servicio público La participación En organizaciones sociales Desde La participación En los alumnos Del colegio En la universidad La universidad de Concepción Es nuestra querida Y recordada Federación De estudiantes De la FEC De la universidad De Concepción También la excursión A partir de finales De los años 90 En el ámbito público Siempre El elemento Conductor Entre todas Esas experiencias Que pasan Por la dirección Regional Del CERNAC La asesoría De consumidores En el CERNAC En toda la región En el servicio Probablemente Más requerido En algún momento Por la ciudadanía Y a la vez criticado Y con menos recursos En su momento Y de día creo que Tan sustancialmente Eso no ha cambiado No obstante El tremendo valor De particularmente Las mujeres Que allí trabajan Entonces Significa entender Que no sabemos Todas las respuestas Que no tenemos La certeza absoluta En nuestras manos Pero que si tenemos La capacidad De escuchar Humildemente Reconocer Y generar una propuesta Que concilie Y sintetice Las virtudes De Las propuestas Conjuntas De toda la comunidad De los diversos El respeto Hacia la diversidad También eso tiene que ver Con este esfuerzo De colaborar A las múltiples opciones Políticas Que van a llegar Al consejo regional Y a esta altura Del desarrollo No solo es la política Está la cultura Están las identidades Están los sectores Que han sido Históricamente marginados Hace algunos años Tuvimos una gran Presidenta en Chile Que estableció La centralidad Del rol De las mujeres En nuestro país Cómo ha cambiado El país Desde entonces Más allá Que la política Se ha ganado cargo Más allá Que en la política Encontramos los peores Ejemplos De discriminación Y de resabio De machismo De casi Miradas decimonónicas Sin embargo En la cultura Del país En el sentido común Tan escaso A veces En las esferas Encumbradas Encontramos La verdad Una gran acogida De este sentido De inclusión Y de respeto Y tolerancia La colaboración Es la herramienta De desarrollo En el siglo XXI Más que la competencia Más que la superación Del distinto Más que ser el primero Que logremos avanzar En forma colectiva Generando oportunidades Para todas y todos Pero en tercer lugar Y esta es la llave Esto asegura que Haya fiscalización en serio Y que haya consecuencias De aquella Esto asegura Que cuando hay colaboración Esta se concrete En decisiones Precisas Y concretas Que cambien La vida de las personas Y ese tercer eje Es la participación La participación De la comunidad La participación ciudadana Y la participación ciudadana Es algo que conocimos En primera línea Tanto desde hace 40 o más años Desde organizaciones sociales Y a mediados Del primer decenio De este siglo Participando Del equipo De la Secretaría Regional Ministerial De Gobierno Fui seremi de Gobierno En la región Del Bío Bío Me tocó liderar La estrategia Y las políticas públicas De participación ciudadana Allí incursionamos En los presupuestos Participativos Que poco se ha avanzado En la región En presupuestos participativos En ya casi 25 años Y creemos que Hay una tremenda oportunidad No hablo de la deuda La deuda la sabemos No se ha avanzado Todo lo que se debía Y todo lo que se podía Pero si no lo hacemos hoy día Vamos a perder La gran oportunidad De generar procesos De democratización Más consistentes Y más consolidados La participación ciudadana La asumiremos Como consejeros regionales Y la ciudadanía Ustedes nos lo permiten hacer Incluso el voto de Benjamín Que está aquí a mi lado Y está a mi izquierda Así que no me cae mal Decirles que La participación ciudadana Vamos al menos A comprometer una acción Que es Vamos a estar presentes En los consejos municipales De Florida De Chihuayante Y de Concepción Que son los que Representan e integran La circunscripción Concepción 2 Que elige Algunos de estos 6 Consejeras y consejeros regionales Vamos a ir a su municipio Al menos una vez al mes Vamos a estar presentes Toda la sesión Del consejo municipal Presidida por el alcalde O alcaldesa Con la presencia De concejales y concejalas De la comunidad De funcionarios Para escuchar Empaparnos Mes a mes Durante todo el periodo Del mandato Como consejeros regionales Para recibir Directamente Cuáles son los proyectos Prioritarios Cuáles son las necesidades Que tienen que ser Impulsadas y sostenidas Desde el gobierno regional Mire yo llevo 10 años trabajando Con el alcalde Ortiz Y nunca he estado presente Un consejero o consejera regional En los consejos municipales De Concepción Que no sea En aquellas ocasiones En que sabemos Que va a haber una protesta Que va a haber un hecho Bochornoso Que va a haber una manifestación Y creo que es bueno Que participen en eso Pero cuando hay que hacer El trabajo La pegadura Consistente De día a día Ahí nosotros queremos También tener presente Y aquí va a haber Un consejero regional Que va a estar Al menos una vez al mes Presente en las sesiones Del consejo municipal De las tres comunas Que espero poder representar Lo segundo En esto de la participación ciudadana Es la cuenta pública Como consejero regional Más allá del consejo El órgano El consejero regional compromete Yo, José Luis Guardiola Les comprometo A electores de Concepción 2 De Chihuahua Florida y Concepción Que cada seis meses Entregaré cuenta pública De nuestra gestión Como consejero regional Y lo haremos Seis meses En Florida Y vamos a partir En Florida Vamos a seguir en Chihuahua Y vamos a hacer Seis meses después En Concepción Y así estaremos Tres o cuatro veces En cada una De las comunas Entregando cuenta pública Transparente Informada Documentada De lo que hemos hecho También de lo que hemos quedado De bien Compromiso Lo que no hemos hecho Ese es nuestro compromiso Este es un compromiso También Respecto de aquellas decisiones En tercer lugar Más trascendentes Para la región Regulación metropolitana Los temas trascendentes ¿Por qué tengo que tener yo Esa respuesta? Podré tener una aproximación Pero tengo que consultarle A las personas Que me requirieron De llegar ahí Con su voto Tengo que preguntarle ¿Cuál es la decisión Que en conjunto Vamos a tomar? Yo quiero ser Consejero regional Del río río Para poder estar presente Con la comunidad En las decisiones Y que mi mano No se levante solamente Porque es la orden De partido Porque es la votación De la persona Que me llamó el teléfono Me envió el whatsapp O de aquella universidad Que puede estarme pagando 17 millones de pesos En la gestión De un cargo público Quiero decir Que ya basta De escándanos La transparencia En manos de la ciudadanía Participativamente Es la defensa Que tenemos Los más Para los más Que hasta ahora Hemos estado sin poder Para poder enfrentarnos A aquellos muy pocos Que han tenido Demasiado poder Y han hecho Un uso abusivo Del mismo Refrestigiemos El proceso Descentralizador Del país Porque es la forma Que haya Más equidad territorial Más justicia Y dignidad En nuestras comunidades Más felicidad Al final del día Para nuestras familias Muchas gracias Porque ciertamente Lo que usted menciona Es lo que están esperando Las personas del distrito Están esperando Un poco De igualdad Dentro de lo que Es el servicio público Con respecto A lo que son ciudadanos O sea Que hay una igualdad De trato Una igualdad De condiciones Que se pueda Ver el servicio público Como una persona Respetable Para los demás Y eso significa Que podamos respetar La autoridad Obedecerla También en base Porque él tenga El estandar ético Para poder hablar De nosotros Como los que votamos Como yo también voto Nos votamos hoy día Hoy día Incluso en el futuro La ciudadanía tendría que ampliarse Creo que hoy día Hay ciudadanos De menos de 18 años Que son Personas que tienen Una tremenda responsabilidad Hoy día Hay que extender Los niveles De responsabilidad Si tienes responsabilidad En materia civil Si puedes Tener responsabilidad En materia penal Incluso en los gobiernos De tu ciudad En las decisiones Importantes También tienes que hacerte Parte Nosotros queremos Abrir los espacios De participación Y de deliberación La participación ciudadana Es una experiencia Creciente Es un proceso Es un proceso dinámico En que más que lo formal Debe convocar A la voluntad De oír Y de hacerse oír También de parte De parte de los vecinos Y vecinas Fíjate que Hemos hablado De los medios Fiscalizar Colaborar Y participar ¿Pero para qué? Para asegurar El correcto Eficiente Y transparente Uso de los recursos Que son de todos Los recursos regionales Y también intencionales Del gobierno regional Una orientación De los recursos De administración centralizada Hoy día Lo que queremos Es que Un mayor porcentaje Del presupuesto público Y de esta manera Dar una señal A la economía También Para que Un porcentaje Mayor De ese presupuesto Sea de decisión regional Pero una decisión Responsable Una decisión Conversada Con la comunidad No impuesta Ni mucho menos Redo Entonces En los procesos De participación Queremos llevar Queremos llevar A algunas decisiones Concretas De que esto Se puede expresar No tenemos Un programa Acotado Porque en definitiva Si decimos Participación Es con la ciudadanía Que tenemos que darle Contenido A esta propuesta Queremos ser Un gran buque Que transporte La idea La idea Iniciativa De los ciudadanos Y hacer Todo nuestro esfuerzo Para que esto Se concreta Pero en materia De espacios públicos Se habla mucho De la seguridad Creemos que está bien La estrategia Que ha liderado El gobierno regional Esta de promover La instalación De cámaras De seguridad En muchas comunidades La mayoría De los proyectos Que el FNDR Fondo Nacional De Desarrollo Regional Vía concursos De organizaciones sociales Hace es Asigna Financiamiento Para actividades comunitarias Y la inversión En sistemas De videoseguridad Cámaras De video De video Vigilancia Dos Tres Cuatro En algunos casos Donde se estira bien El presupuesto Donde se baja La tecnología Muchas cultas De vecinos Hoy día Crecientemente Esperamos Puedan ser más Con sus sistemas De cámaras De seguridad Y los vecinos Y vecinas Empiezan a dormir Más tranquilos Pero en la medida Que esas cámaras No tengan Una conexión Tecnológica Pero además Sean parte De un sistema Donde haya Un análisis Integrado De la información Que ellas entregan Hay candidatos Que están hablando De eso De un sistema Interconectado De la cámara Y esa idea La hacemos propia Y reconocemos Que puede haber Muchos en esto Pero si estamos Todos de acuerdo Deberíamos Todos los candidatos Firmar el compromiso Del que llegue A la meta De ser electo Esa noche Yo diría Madrugaya Del lunes 28 Va a ser Una noche muy larga De recuento De votos Y probablemente En la madrugada Del lunes O en la mañana Del lunes El café estará Más dulce O más amargo Dependiendo De los resultados Pero todos Los que fuimos Candidatos Deberíamos haber Hecho el compromiso De apoyar Aquellas iniciativas Transversales Que son buenas Que son buenas Para la región Claro Seguir en la instalación De cámaras comunitarias Pero deban ser Parte de un sistema Con inteligencia artificial Con análisis profesional Estuve en el cargo De la estrategia Nacional de seguridad pública En la región Del Bío Fue coordinador De la estrategia Nacional de seguridad pública Tuvimos buenos indicadores Y resultados En la disminución De la victimización Es decir En el porcentaje De hogares Participantes Del estudio Que es el estudio Más grande Que hace el Instituto Nacional de Estadísticas Aparte del censo Después del censo Viene la ENUS La encuesta Nacional urbana De seguridad ciudadana Y ese estudio Arrojó que En ese periodo Estoy hablando Del periodo De la presidenta Michelle Bachelet Logramos En su primer gobierno Logramos Una disminución Significativa De la victimización De hogares Y eso pasa Porque no se actuó Solo en el Ámbito del control Porque se trabajó En la prevención Se trabajó En la educación Se trabajó Con la política De buen trato En la educación Preescolar Porque fue parte De las acciones De seguridad también De esa estrategia Nacional de seguridad pública La inclusión La política La meta presidencial De jardines infantiles En el gobierno De la presidenta Michelle Bachelet Porque ustedes Podrán tener presente Que hoy día Hay muchos jardines De la Junji De la fundación Integra Jardines gratuitos Y de gran calidad Ojo con eso La región Del Bío Bío Tuvo una Vacancia De titularidad En la dirección Regional De la Junji Durante prácticamente Todo el año pasado Eso afectó La ejecución Presupuestaria Y la ejecución Presupuestaria Del año pasado Significó Que el presupuesto Asignado A la región Del Bío Bío Por la Junji Fue severamente Afectado Si no gastaron El año pasado Por no tener Continuidad En las direcciones Para este año Recibieron menos plata Y eso hace Que hoy día Nuestros jardines infantiles Públicos De calidad Construidos en edificios Maravillosos Con un personal Altamente calificado En los jardines Junji Y también En la Fundación Integra Pero hoy día Están al déficit Con elementos De apoyo Que son los que El presupuesto Año a año Alimenta ¿Por qué no Tener un gobierno Regional Que tenga una capacidad De respuesta rápida Para suplementar Esa insuficiencia Y permitir Que hoy día Los niños De mes Desde el ingreso A los jardines Junji Hasta los tres años Puedan tener La educación De calidad En que el resto De los elementos Están disponibles Entonces Yo creo que Hoy día El gobierno Regional Lo que tiene Que comprometer También Es una acción Importante Por la calidad De la educación Particularmente Preescolar Y así avanzaremos En seguridad Ciudadana En el futuro Avanzaremos En oportunidades En equidad En justicia Cuando hablamos De seguridad Hay que tener presente Las sociedades Estos son estudios Internacionales ¿Dónde empieza todo? ¿Sabes tú? Las sociedades Con mayor delincuencia Y las sociedades Con mayor violencia No son Necesariamente Los países Más pobres ¿No? Porque pese a esa mirada Algo fascista Que dice Que pobreza Es igualdad Flojera Y flojera Es igualdad Delincuencia Eso Los países Y los estudios Internacionales Demuestran Que los países Más violentos Y con mayor Delincuencia No son necesariamente Los más pobres Pero si son Más delincuencia Y más violencia En los países Más injustos Los que tienen Una mayor distancia Entre los pocos Que tienen demasiado Y los muchos Que tienen menos De lo necesario Esos países Si Esos países Padecen Y sufren De violencia Y de delincuencia Entonces No solo cámaras No solo Control policial Que tiene que haber Las policías Lo necesitan La ciudadanía Lo pide a gritos Apoyo En Barrio Norte Segunda Comisaría De Carabineros Tenemos un déficit De cuatro vehículos Policiales El gobierno regional Debiera resolver eso De esta manera Los municipios Deberían complementar La labor policial En la logística En el traslado Hoy día Con respuesta rápida Frente a esta necesidad Volvamos al tema De la inequidad Una sociedad inequitativa Injusta Asimétrica En las oportunidades Es más violenta Hay más delincuencia Luego El mejor dispositivo Para enfrentar La delincuencia Y la violencia Debe ser Generar las oportunidades En la base Donde se produce La diferencia En la educación preescolar Porque de esa manera Tendremos también Menos delitos Claramente No empieza el delito Directamente Cuando ya la persona Es mayor Y tiene un problema De recurso O tiene una necesidad Para caer en el delito Sino que eso empieza Cuando se le denegaron Las oportunidades de preescolar Se le denegaron Las oportunidades de niños Adolescentes Y ve este Cúmulo de injusticias Que es todo bien Toda su vida Y claramente Desde la opinión Sociológica También estadística Esa acción Continúa Y esa acción Permite el delito Es el caldo De cultivo Del delito Por ende Claramente Yo estaré siempre De acuerdo Con las medidas Que protegen La inclusión La inclusión La justicia social Que involucran A la participación Ciudadana Yo le agradezco Aquí También El del timón En vida De todo lo que Son esos campos Compromesas Con contenidos De campaña Y por lo mismo José Luis Yo también Quiero verlo Desde su medida Si nosotros Tenemos Ya que usted va a integrar El consejo regional Nosotros tenemos Una situación De presupuesto O tenemos Una situación Ligada Como la que Fue el caso Comendios Que afecta A personas De distintas índoles Direcciones del gobierno Regional Usted como consejero Tomaría una posición Como la de los Cinco consejeros Que estuvieron Desde Igualdad Innovación Nacional Inclusive El partido De la gente Firmando Firmando una Declaración Para pedirle Al gobernador Díaz Que dé explicaciones O usted estaría Más con Las otras bancadas Que estaban Más de acuerdo Con una opción Dentro Del mismo Consejo regional Ver Cómo avanzaban Las declarativas De Contraloría También cómo avanzaban La labor de Fiscalía Porque hay que mencionarlo El caso Comendios Fue un caso Muy importante A nivel Político Regional Y que Bueno Tiene al gobernador Y sin ir a la reelección Y tiene Sin número de candidaturas Que se están presentando Al día de hoy ¿Cómo actuaría usted Como consejero? Usted me plantea Alternativas Que yo no veo Que sean dicotómicas Creo que En un espacio De diálogo Y colaboración Eso de pedir explicaciones Debe ir a ser El ejercicio El ejercicio Socrático Cotidiano Porque La luz Es el resultado Del crisol De enfoques De la construcción Democrática Respetuosa De las verdades Y por lo tanto Claro Hay que pedir cuenta Pero hay que hacer esto Desdramatizadamente Conversar No es un ejercicio Forzoso Debe ir a ser hasta grato Pedir las explicaciones Escucharlas cuando las haya Poner en evidencia Las insuficiencias Y tomar en conjunto Las rectificaciones Yo creo en colaborar Y he vivido colaborando Y creo que es posible Recurrir a las instancias Por supuesto Si cada persona Que entra En el ejercicio De la función pública Máxime Cuando se trata De administrar Recursos Que son de todas Y todos La responsabilidad En sede Administrativa En sede civil En el espacio penal Incluso Pero siempre La responsabilidad Además política El prestigio Político Debe ser puesto Siempre Por delante Y si hay Acciones Indebidas Y si establece La incorrección Detrás de esto Tanto con un reproche Político Un reproche Ético Porque la ética No es distinta Y no es ético Decir Es que aquí no hay delito Por Dios Esa es la última Racio Esa es la última línea A la que nunca Se debió llegar El cuestionamiento Y la fiscalización Primero De acuerdo a la normativa Pero también el reproche Debe ser en el ámbito De la ética Del buen proceder Hasta de la buena voluntad Por Dios El sentido común Que las vecinas Y vecinos Tienen tan A flor de piel Y que de pronto Algunos han creado Unas corazas Epidémicas Que los aleja Tanto Tanto Del sentido común De la buena fe Y del ánimo De contribuir Y colaborar Entre todos Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Con pedir cuentas Yo estoy de acuerdo Con recurrir A las instancias Y yo creo que hay más Hay que hacer más transparencia Para que la ciudadanía Acceda a todos los antecedentes Oportunamente No pierden la confianza Y aquí hay una tarea Que los consejeros actuales Los que firmaron Los que no firmaron Los que fueron Los que se metieron Las manos En los bolsillos Y miraron hacia el río Y le dieron la espalda A esta Aberración Que estaba ocurriendo ahí Bueno Todos ellos Fallaron Porque esto Con fiscalización oportuna Debió haber sido Debió haber sido Detenido Debió haber sido Corregido a tiempo Probablemente La intervención Judicial Logró Lo que En su momento Debió haber Incidido De manera Más significativa El colectivo Este órgano Colegiado Que es el Consejo de Gobierno Regional Que es electo Por la soberanía Popular A través del Acto solemne De la elección Popular Para cautelar El uso correcto Y transparente De los recursos públicos Hubiera hecho Lo que hicieron Ambas bancadas Y bastante más Al haber puesto La información A disposición De la ciudadanía Para que esta Exija La justicia Es decir De a cada quien Lo que corresponde Y a cada quien Lo que requiere Entendiendo Muchas gracias Por su respuesta Don José Luis Tenemos aquí Justamente Una situación Donde tenemos También tanta innovación A nivel latinoamericano O Chile El banco integrado De proyectos Tenemos la capacidad De nosotros Tenemos sistemas Agil Donde podemos hacer Monitoreos De todos los proyectos Con plena programación Que se están ejecutando Que se están realizando Que ya están en trámite Encontramos Que podía haber Como tú Mencionas Como usted menciona Una capacidad Mucho mejor Por parte De las actrices De actores políticos Para que esta olla Se abriera Y nosotros Tuviéramos directamente La contabilidad Buena rendición De recursos Para que no Estudiéramos en este año En 2024 Viendo vacas flacas En los presupuestos Sectoriales Y también del gobierno regional Porque obviamente El gobierno central Tiene que dar una señal clara A todos los gobiernos regionales Que están implicados En casos de De corrupción Malnutrición de fotos Tráfico de imprensa Etcétera Benjamín Vio ha sido tan pionero En materia de Estrategia regional De desarrollo En materia de iniciativas Hay instituciones Hay políticas públicas Que han surgido De iniciativas regionales Y por lo tanto Como hoy día Nos hemos puesto En una posición De la medianía O en la cola En el mal ejemplo Entonces Restablezcamos El honor De De Vivo Vivo Uno de los De los mensajes De apoyo Que yo más valoro Es el La llamada Y el mensaje Que me Me hizo llegar El ex intendente Jaime Toad Un Político De prestigio Que Supo liderar Claro Cuando él ya podría Estar En la tranquilidad De la tarea cumplida En el sector público Llegó En un periodo De gobierno Final Su última presencia En la región Para Poner las cosas En orden Sin cambiar A un Ceremin Sin cambiar A un director De servicios Logró generar En la formación En la formación De equipo Y logró Con los mismos Recursos Darle mayor Rendimiento Y coherencia Vía transparencia Vía participación Ciudadana Vía confianza Pero también Medición Del trabajo De sus colaboradores A mí es un orgullo Tener el apoyo De don Don Jaime Tová Como lo ha sido Contar con la confianza Y el apoyo De don José Miguel Ortiz En este tiempo Ustedes saben Cada uno en esto Tiene sus personales Afectos Y compromisos Y creo yo Que aquí hay Grandes hombres Que le han dado Mucho a la región Hombres y mujeres Que le han dado Mucho a la región Del vivo Y ese ejemplo Debe ser Resguardado No haciendo lo mismo Pero haciendo Como ellos Lo necesario En su tiempo Para el bien De la región Fíjate que En la línea De las acciones De transparencia Pero también De participación Y también De colaboración Tenemos Un staff De universidades Regionales Tan importantes Que yo creo Que un gobierno Regional Debe invitarlas Al espacio De participación Y control De la gestión Pública El control De la gestión Pública También es el laboratorio En que los estudiantes De administración Pública Hoy día Pueden ejercer Su práctica Los estudiantes De posgrado En las ciencias Sociales Pueden trabajar Y a su vez Constribuir A transparentar Y hacer accesible A la comunidad Los avances Y los retrocesos Los riesgos Y amenazas De lo que se está haciendo Con los recursos De todos En el gobierno Regional Aquí hay una iniciativa Que podemos ir perfilando En conjunto Y conversando Con las universidades Tan necesitadas Siempre De materias De tesis También Tan necesidad De campo Profesional Para su ejercicio De titulación El gobierno Regional El presupuesto Regional Del Bío Bío Puede ser Una gran oportunidad De transparentar Y también De ensayar Que los futuros Profesionales Tengan esa Sensibilidad Y experiencia Te pongo un dato En ese sentido Hay una escuela De gobierno En la Universidad Del Bío Bío Y poca gente Sabe que hay Centristas políticos O amistadores públicos Trabajando ahí Que estarían Perfectamente preparados Para hacer un buen Diagnóstico De cómo está Se ejecutada Las políticas públicas En la región También como Nosotros conocemos Yo conozco Centro de Pensamiento Donde estudiaron En ese desarrollo Como Faru Dede Que desde su manera De su línea De pensamiento También está haciendo De lectura Sobre la crisis Enseguridad De la región Análisis Políticas Concretas Y yo creo Que la apuesta Está abierta No solamente Para las universidades Hegemónicas Sin envenecer Las universidades Hegemónicas Ustedes saben Ni cuál es algo Sino que La universidad En general Como esta De Ramillete Que tenemos Acá en el Bío Bío Que es Único a nivel Latinoamericano Francamente Podemos tener Solistas Extraordinarias Pero nada Suena tan bonito Como la armonía Del conjunto Y esta Sinfonía Del Bío Bío Requiere Todas sus versiones La riqueza De su diversidad Hemos valorado Quiero hacer Un guiño A mi espacio Laboral Del último deceno En la Municipalidad De Concepción La Ciudad De Concepción Desde el Palacio Consistorial Ha promovido La tolerancia La diversidad El compromiso De los derechos humanos Y creo Que la ciudad No deberá Retroceder En ese ámbito Por eso Yo espero Que haya Proyección Continuidad Y mejora Quiero Lo personal Yo apoyo Fervientemente Aldo Mardones Como alcalde De Concepción Porque creo Que oficinas Como la de la diversidad Oficinas Como la oficina De la mujer Que fue cerrada En una alcaldía Encabezada Por una mujer Que gran Contrasentido Hoy día La familia Cuando reconoce El rol De la diversidad De sus hijos Cuando hoy día Reconoce El rol Y la dignidad Propia De las mujeres Hoy día Las familias También Son más Consistentes Y son más Articuladas Para servir A toda la sociedad Hoy día La oficina De pueblos originarios Hoy día La subdirección De derechos humanos Presente En la municipalidad De Concepción Son claros ejemplos De avanzar Y que no debiéramos Poner en riesgo Esos avances Aldo Mardones Es nuestro Candidato Alcalde de Concepción Por lo hecho Pero sobre todo Por lo que en conjunto Podemos seguir haciendo Me permito Esta dimensión Porque somos parte De un equipo Y en ese equipo No es solo un tema De militancia Ojo La lista Y el candidato Que representa Unidad De partidos De los partidos Más diversos De los partidos Que ayer estuvieron Enconados Hoy día Lo que genera ahí Es una propuesta Donde hay claridad De lo que hay que hacer Con humildad Los que no hemos sido En todo tiempo humildes Por la unidad De todos Los que no hemos estado Tan abiertos Para la unidad Pero si Siempre hemos mantenido La esperanza De una ciudad Que sea Preclara Que sea paradigmática Para el país Nosotros Hemos hecho Nuestro personal esfuerzo Por las grandes transformaciones De Chile Y el mundo Todos marchamos En la ilusión De un país más justo Sin embargo De pronto La fría realidad Nos ha dicho Que podemos Adquirir al menos A pequeñas transformaciones Que primero Parten por La transformación Personal Y desde la transformación Personal A la de nuestras comunidades Y nosotros Hoy día Estamos convencidos Y la experiencia En el trabajo municipal En la querida Delegación municipal De Barra Norte Nos demuestra Que si somos capaces De hacer Primero Transformaciones personales Impactamos En transformaciones Comunitarias Estas comunidades Pueden llegar a tener Impactos globales Queremos los impactos globales Pero llegaremos a ellos Desde el primer cambio Honesto De conducta Del sinceramiento Y también pasar Por la transformación En invitación A nuestras comunidades Pequeñas transformaciones Locales Con impacto global Y esos cambios Los podemos hacer Desde la región Del bio-bio La región de emprendedores Sí Pero también La región De defensores De derechos La región Que fue el polo Industrial Del país Y tengamos La idea presente Restablezcamos La industria Del acero Como un polo De usina Para el desarrollo Futuro del país Y claro En el último punto Yo le quiero remarcar Que no solamente Tiene un uso económico El acero Sino que tiene Un uso estratégico Yo le decía A muchos dirigentes De 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 Que conocía Que Presidente Biden Movió Cielo Maritierra Para comprar U.S. Steel Y no lo compraron Los japoneses Porque él sabe Lo importante Que U.S. Steel En manos norteamericanas Inclusive En manos Del estado Norteamericano Y no lo entiende Chile Tiene Todas nuestras Desventajas comparativas Viviendo Al sur Del mundo Y no Y no pudimos Tener esa visión Esa Esa Proyección Directamente De poder haber hecho Algo con Guachipato Cuando aún había tiempo Benjamín Hoy día Hoy día en el mundo Ya nadie cuestiona El modelo El modelo De mercado Para la asignación De las riquezas La toma De la mayoría De las decisiones Económicas Pero Este ideologismo Se hemos heredado En dictadura Y defendido Incluso hoy día Por sectores Ultraconservadores Hoy día No tiene el sentido Común De entender Que hay materias Que requieren Una estrategia De estado Una estrategia Público-privada Colaborativa Donde el mercado Tenga un rol Pero también Donde tiene que haber Una presencia Y una fortaleza Del estado En aquellos factores Estratégicos La industria De la cero El desarrollo El potenciamiento De las inteligencias De la ciencia El desarrollo De ciencia Y tecnología Y el gobierno Regional Del Bío-Bío Puede ser un buen Factor de apoyo En esa iniciativa Queremos estar A disposición De esos procesos Queremos promoverlos Queremos acoger El ímpetu El impulso De las universidades Regionales De todas las universidades Regionales Cada cual Tiene una contribución Que hacer Y eso No digo que haya estado Cente Pero es necesario Darle un nuevo impulso Un nuevo aire Y aquí hay Un férreo compromiso En esa materia Ahora sí José Luis Yo quiero agradecerte A nivel del canal Por tu participación Quiero darte Tus últimos minutos También para dar Espacio A la gente De Concepción Floría Chivallante Que puedan estar Hablando contigo Viéndote en el voto El 26 y 27 octubre Y bueno Después nuestra campaña Gran Antena Digital De la que Hablaremos luego Muchas gracias Benjamín Muchas gracias Al equipo comunitario Que está detrás De TV3 Felicitar esta iniciativa Y estos espacios De encuentro Para esto Tiene que haber universidades Para esto Tiene que haber libertad De opinión Y en su momento Libertad de carrera Agradecer el espacio La oportunidad Entrar con humildad A sus lugares Pedirles que no voten por mí Si es que no van a votar Informados del impacto Que esto va a tener Yo entro Para transformar Yo entro Para Hacer un esfuerzo Significativo Que va a requerir En los cuatro años De ejercicio La participación De la comunidad Si me quieren mandar solo No voten por mí Si quieren que hagamos Una transformación Que nos involucre a todos De la que todos Seamos responsables Los invito A apoyar Para la alcaldía De Concepción En Domardones Y para que en el Consejo Regional Podamos estar presentes Florida Chihuayante Y Concepción A través de este Consejero Regional Q139 Ese es nuestro Número en lengua de señas La inclusión Es parte De lo que la Región requiere Es parte De una reforma Educacional Que es la base Genere oportunidades Modelos virtuosos De esfuerzo De labor De honestidad De compromiso Con lo comunitario Y el gobierno regional Del biohio Puede ser una palanca Muy potente Para llevar adelante Esa Esa nueva realidad Yo soy una persona optimista Yo tengo el sentido De la esperanza La esperanza Del cristiano La esperanza Que nos acompaña Hasta el último día Hasta el día En que se develan Los grandes misterios Hasta ese día Es fe Y la fe que tenemos No es una fe antojadiza Es la fe que se apoya En la evidencia Y en la experiencia De cientos Y miles De mujeres De hogares Que han sido generosos En abrirnos sus puertas Para la instalación De nuestra propaganda Pero sobre todo Para escuchar Nuestra propuesta Para ser parte De esta invitación Hagamos del biohio Una región Capaz de impactar Desde sus prácticas Desde sus buenas prácticas El volver a ser El polo industrial Del país De volver a ser El centro De cuestionamiento De las universidades Para que una sociedad Como masa crítica Sea transformadora También De los procesos Culturales Políticos Y sociales Y también De mayor equidad Y justicia Oportunidades Gobierno regional Del biohio Que vuelva a ser La palanca De descentralización Para un país Más justo Invitarlos A votar informadamente José Luis Guarderas Marín Q139 Espero ser Subconsejero Del gobierno regional Del biohio Muchas gracias José Luis Ahora tenemos que Abrirnos directamente A nuestra Iniciativa Que es La de La operación La antena Nosotros Tuvimos la fortuna De poder Entrar De lleno Con una resolución Inmite por Subte A la TV digital Nos ganamos la resolución Ahora nosotros Estamos Buscando Teniendo una antena Ya preacordada Con TVN Y al mes de diciembre Necesitamos un aporte Substancioso En dinero Para poder Nosotros llevar A la TV digital A más de 170.000 hogares Nuestro canal comunitario El canal 3D Conce Desde Centinela Tancahuano Hasta Las comunas Del litoral Del biohio Y también A nuestro querido Concepción Nuestro querido Barrio Norte Por ende Aporten Aquí va a aparecer En pantalla Justamente El espacio Donde pueden aportar Y con ustedes José Luis Guarderas Nos despedimos Estamos ahora Disponibles Para ustedes En streaming Y también En las transmisiones Vivo Mucho éxito En ese esfuerzo Porque desconcentrar Los medios de comunicación Ayuda a la democracia Mucho éxito Pues Camilo ¡Suscríbete al canal!